Yo no pido Oh baby, baby, baby Más siempre a dozar Cuando combinamos tienes desculpas Más siempre a dozar Quien está conmigo Mas nos nunca llegamos a ficar Y yo tengo que esperar Pues no quiero forzar Sé que tú comandas Y así vas me temperar Hasta cuando Cuando no paro de pensar Como sería tocar Y beijar los teos lábios Todo el cuerpo a respirar Enquanto fico a brincar Con aquel de tu mambo Voy a hacer de ti mi amor Eso cuando tienes tiempo Para mí Yo estoy Afín de tocar Nesse bar Y como nadie tocó Afín de probar Y colar Porque sé que yo es mal Más siempre a mandar doce Soy la doce La doce Soy la doce Y siempre a mandar doce Soy la doce La doce Y yo Estoy siempre a mandar doce Porque es que contigo es siempre así Puedes decir no Mas sin mentir Para mí Dices que vens me ver Mas no atendes cuando Afín de tocar A fin de tocar Y se pare Como nadie tocó Afín de probar Y colar Y porque sé que yo es mal Oh baby Más siempre a mandar doce Soy la doce Ha doce Jacques mestre Y Gracias por ver el video